Minuto de cambio, pasa para empezar Minuto de cambio, y lo podrás lograr Así es, no sabía que tenía un talento en mi vida Quería cantar pero algo raro sentía ¿Cómo lo haces? Lo haces bien chido Mis amigos me decían, cántala, cántala Y yo no me lo creía Una vez lo intenté, superé mi temor Y me siento grandioso Minuto de cambio, pasa para empezar En Soluciones Integrales en Seguridad nos especializamos en tratar el tema del COVID-19 Contamos con maquinaria especializada para trabajar cualquier tipo de inmueble y vehículos Como son nuestras máquinas termonabilizadoras Las cuales arrojan un humo seco El cual protege los espacios contra virus y bacterias Búscanos en nuestras redes sociales Y solicita tu cotización para ir a realizarte tu servicio Contamos con servicio en toda la ciudad de Mérida y sus alrededores Esta noche te presentamos la historia de un grupo de personajes Que han llenado de alegría y diversión Las vidas de generaciones y generaciones en el estado Con sus ocurrencias y su humor blanco Ellos han logrado cautivar a su audiencia Manteniéndose en los ojos de los nuevos internautas A través de las redes sociales En esta emisión Marcos Farfán te presenta en escena a Chupirul, Caramelo y Manguin Muy buenas noches, bienvenidos a En Escena Y una disculpa, pero don Facebook no las está jugando En esta ocasión Pero tenemos a dos grandes invitados Chupirul y Caramelo Hola, 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 amigos Aquí estoy Aquí está el señor Caramelo Aquí estamos, aquí estamos Buenas noches, buenas noches, ¿cómo andamos? Un saludo muy especial, Marcos, ¿cómo andamos? Bien, bien Un saludo a todos los amigos que nos están empezando a sintonizar Que les invitamos para que nos sigan Que compartan, que compartan esa transmisión No sean codos, compartan completamente gratis Solamente la apretan allá, tata, y le ponen Y van a pasar un ratito agradable también Así es, un rato de cotorreo Estamos el señor Caramelo Aquí estoy Qué alegre estás, Caramelo Es que cansa, ¿cómo es cansa? Estuve espera y espera y Cansa Son cosas de las redes sociales, Caramelo Pasa, pasa Espera y espera y no era pera Era una manzana Oye, pedimos una disculpa A nuestros amigos Claro El señor Manguín no pudo venir Este, que es el tercer personaje de ahora Él la hace de Manguín La hace de Chipindel También la hace de Junior La hace de Viene, viene Viene, viene Es el chofer Pero sobre todo es una pieza importante de ustedes Exactamente Pero en lugar de Manguín Traje a Chencha Así está Chencha Bienvenida Chencha ¿Qué les parece si empezamos esta entrevista? Porque yo quiero conocer Yo sé que ustedes son una dinastía de artistas circenses Estoy en lo correcto Es correcto Es correcto ¿Cuántas generaciones ya llevan? Ahora sí, deleitándonos con su arte ¿Cuántas generaciones llevamos? Pues, bueno, no sé Fortin' one Fortin' one De un PKP Cuatro Y ya viene la quinta generación Ya viene la quinta Pero ¿Quién inició todo esto? Bueno, puedo decir de mis papás Mis abuelos Alguien que no tenía que hacer Si no tenían No eran más Que eran cirqueros Bueno, eran Es que muchos dicen cirqueros Yo no sé por qué dicen cirqueros Ni como es este Artista de circo Artista de circo Es que realmente son artistas Sí Porque no es fácil hacer lo que ustedes hacen Antiguamente se le decía saltimbanqui ¿Se lo sabías? No lo sabía Bueno, entonces ya tampoco Sí, efectivamente El artista de circo Es este Se puede decir polifacético Es este Que cambia Puede hacer acrobacia Puede hacer números de alfombra Puede hacer números de altura Es un artista muy bien preparado Exactamente Y físicamente también También Porque hay que entrenar mucho Para subirse a los tapecios Para hacer Doblarse Pararse de manos Eso es No es nada fácil Nada sencillo Es práctica Es práctica Todas las mañanas De hacerlo Y nosotros venimos De hecho de ahí De una familia de circo Familia circense Familia mesa Que pues con esto de la pandemia Pues andan los circos Estén un poco complicados Es complicada la situación Tengo mis hermanos Mis sobrinos Tienen el circo Pero todos los circos Están cerrados Realmente están cerrados No hay circo No hay nada No hay trabajo También no hay la facilidad De que se pueda realizar Función Exacto No hay punción Y Caramelo ¿Cómo ahora sí descubres la vocación? Porque tú estabas en una familia Tu papá era un gran payaso Tu abuelo también Pero también llegó el momento Que me imagino Que tú descubres esa vocación Que querías continuar Con ese legado Bueno Esto es una cosa Que no sé A qué horas nació Eso sí Con todo respeto Y lo he dicho muchas veces No sé A qué horas nació ¿Cuándo? Porque no sé cuándo Porque realmente En el circo Lo que dijimos al principio Me voy a hacer A ver si me puedo explicar Mis abuelos fueron de circo Claro Mi abuelo era tierrotín No sé cómo es que él empezó Porque no llegó hasta allá No había nacido Mi papá era payaso Carasucia Ok Un maestro Porque pues hizo muchas cosas De Don Román Mesa O sea Carasucia De Payaso O sea Era un maestro De De circo Siendo payaso Ok ¿Por qué? Porque era abuelista Era trapecista Era volteador Entonces sabía Era polipatético Lo que me preguntaste Es cómo nace Caramelo Pues nació En una noche así De pasión Con mi mamá Y mi papá Brumosa Brumosa Una noche brumosa Que estaba Hasta me hizo Es tremendo Caramelo Sí Tiene su cara Tranquil Pero este Es tremendo Y eso que estaba Ya se nos estaba durmiendo Ya se estaba durmiendo Ahorita ya despertó Es que a las 8 Él se duele Y yo Dame mi gafetecito caliente Está esperando Como pasa en la tele La cancecita Dormir Bueno entonces En el circo ¿Cómo te haces payaso? ¿O cómo sales al circo? Tú vas creciendo Tienes 4, 3 años 5 años Vas viendo lo que van haciendo También Te vas metiendo solo a la pista Ajá O sea que tú vas entrando solo A la pista Porque Aunque no lo creas Es un monstruo De miles de gente Que se congregan Todos los días Entonces No Miles porque no Bueno Pero o sea Ojalá hubiese estado bueno Que te veas chambeando Con miles de gente Pero en esos tiempos Me imagino que Pues la afluencia de gente Sí Había menos también Que televisión Que otras cosas Y el circo En ese momento Era el circo A los pueblos A los asintas Cuando te vas por ahí Por lejos Donde no hay corriente No hay luz No hay camión No hay gente Era la manera también De unirse familiarmente Entonces Así vas a saliendo Vas a Acostumbrándote Sales Y No hace nada Nomás estás parado ahí De chavito Estás viendo Y después Los mismos payasos Te van empujando A que digas alguna Que te caiga Sí Sí Empiezan A reírte Y empiezan allá Y solito Te ponen un pantalón Grandote Te vas adentrando En el mundo Perfecto Te vas adentrando En el mundo Y aparte Pues yo Considero De que tenían Grandes maestros En ese tiempo Tenías grandes maestros Que ibas viendo Ibas Sí Sí Mi papá Era un maestro ¿Por qué me cuerdas? Es que es bonito recordar Recordar es volver a vivir Es volver a vivir Y me imagino que esa etapa En tu vida fue muy bonita también Pues sí Una cosa que teníamos Mucho y muy importante Viajábamos Viajábamos cantidad Nos quitamos Por ejemplo De San Antonio y Luz Nos íbamos a San Antonio Es bastante Conocí bastante Pensé que no había salido Ahí de la Conocido De San Antonio y Luz No sé si alguien Ha escuchado hablar De esos lugares Tan lejanos Tan lejanos Sí La cuarentena Y en tu caso Chupirul ¿Cómo fue? Porque también tenías a otro gran maestro ¿Cómo fue que? ¿Qué iniciaste? Ah, me espantaba ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue su primera? No, no, no Nos va a revelar ahora En mi caso Ahora sí que Empezamos Igual de pequeño En el circo Yo nací en el circo Así como Caramelo Nací en el circo Entonces Cuando tienes cuatro años Más o menos Empiezas a salir a pista Y aparte yo creo que es buena edad Como que le pierdes el temor O sea, al final se vuelve a costumbre Se vuelve a costumbre Es como el kinder O sea, antes del kinder ¿Cómo es los este? Maternal Maternal Vas empezando a caminar A agarrar cosas A conocer A subirte a las tablas A socializarte Exactamente En el kinder Te socializas Sí Vas empezando a subirte a las tablas A agarrarte de los tubos De las sogas Y te caes Y te vuelves a subir Y te vas haciendo fuerte Le vas agarrando respeto al público Porque también el público Merece un respeto Cien por ciento Cien por ciento Y ya luego viene Lo que es Que te gusta Es como decir Yo quiero ser licenciado Quiero ser doctor Quiero ser abogado Quiero ser policía X En este caso Nosotros depende De la actitud El físico que tengas Se adapta para algún número Que puedas hacer Que puede ser Pulsadas para hacer de manos Puede ser trapecios Puede ser bicicletas Obviamente que haces de todo Porque en el circo Haces de todo Pero te especializas en algo En mi caso Yo me especialicé En las pulsadas Que son pararse de manos En subirse Pararse solamente una mano Me sostenía aquí A mi hermanita Que era La amarraba en su espalda Me amarraba O sea No se amarraba Simplemente se agarraba Estén con los talones Y yo me la enredaba aquí Y tenía que pulsar Entonces en ese caso En el circo Eso fue mi fuerte Lo mío Aprendí a hacer vuelos Que es tirarse De los trapecios altos De 10 metros Más o menos Pues que crees Tenemos aquí un trapecio De 10 metros En serio Pues viene Viene papá Yo se me tiro Me va a doler mis manos Nada más que no tiene Correa para sujetarse Ahorita eso de la parada De manos Ya ni siquiera Pegaban a pared Porque así va Prendiendo uno Te pones ahí Para que vayas Te paras aquí en la pared Y subes tus pies Y vas agarrando Pero ahorita ni eso Ahorita me subo Capaz que me quiebre mi hueso Chuli Porque ya no se puede Carmen No es que ahí Como es una práctica diaria Y aparte la bola Caramelo La bola Es disciplina también La bola de años Kilos que tengo encima También Entonces esa etapa Para ambos En sus inicios Fue maravillosa Años maravillosos Años maravillosos No es que Mira en el circo Aprendes Viajas Si vas a unos circos Grandes Nosotros estuvimos En circos grandes O sea En circos ya Internacionales Entonces Nos vivimos Por Oaxaca Chiapas Veracruz Puebla Todo ese lado Entonces Vas conociendo Pueblos Vas a ver Ciudades Y paseando Y aparte Te pagan O sea Aparte Te pagan Y aparte Vas conociendo También la gente Que es muy diferente En un lugar Que en otro En cada lugar Es diferente En cada estado Vas conociendo Culturas En este caso Chiapas Oaxaca Aparentemente Están pegaditos Aparentemente Están pegaditos Pero son diferentes Este Claro Idiomas Todo Todo Diferente cultura Y costumbre Y ahora que estamos Hablando un poquito De tiempos Un poquito diferentes Este En Caramelo ¿Cómo recuerdas El circo De esos tiempos? ¿Era algo diferente? ¿O sigue estando igual? ¿Cómo era En esos tiempos? Bueno En sí En sí El circo ya ha evolucionado Igual que todas las cosas ¿En sí o estando mareado? Bueno Estando mareado También ha estado Pero sí Realmente ha evolucionado En el sistema De que ahora Artista Más tecnología Igual como También los circos Tienen mucha tecnología Ahorita Efectivamente Sí Ya no Utilizan más recursos También Pantallas Y todo eso Pero En los actos Reales de circo Por ejemplo Voltear O sea Dar volantines Volantines Bueno Como quieran Voltear Como decimos nosotros Volteo Trapecios Vuelos Icarios Malabares Siempre son Los malabares Siempre serán malabares Jugarse el pellejo Caramelo Los sicarios Siempre tendrías que estar Claro Es que son los clásicos También que identifican Que es el circo Es el circo Es el circo Pero Tomar animales Tomar Ya no dejan Ni a los animales Patos Gansos Perros Pero ahorita Ya no te dejan Que Ni que tengas animales Ni que Vamos Ahorita Generalmente Los niños Ya no No dejan Que entren A aprender En el circo Ahorita Ya tienen que estar Grandecitos Para que entren Al circo Pues sí Es una pequeña Gran diferencia Que hay ahora Y en tus tiempos Cómo fue Chupiru En aquel tiempo Todo Te caías Y no había problema Te rompías una pata Y sanabas Entonces Son diferentes tiempos ¿Cómo se llama? Ahora Sí es un poco más complicado Porque Te exige La misma La misma autoridad Que tengas Hasta una escuela En el circo En el circo Eso está bien Eso está muy bien Porque pues Estudias Y trabajas En el circo Los circos grandes Le exigen Que tengan Un maestro Un maestro Un camión especial Un remolque Para Para que tenga A los niños Enseñados Un maestro Obviamente Que sea maestro No cualquiera Y en este caso En el caso De nosotros No En aquel tiempo No había nada De eso Llegamos al pueblo Pero como en el circo De esa época Tardaba hasta 15 días En un lugar Entonces Desde que llegas Vas a la escuela El papá Vas a la escuela Te dan chance Los maestros Te dan chance Es que al final Era una familia Que iba O sea una familia Del circo O sea que Es que Los niños del circo Se van a las escuelas De cada pueblo Ok O sea que Tenían esa facilidad Y sí Es que eso En aquel tiempo Había chance de eso Ahorita no Ya sabes Que no vives allá Exactamente Pero antes Si te dan chance Me acuerdo que Nos compran Y como juego Y pues ahí aprendí Y en la tarde Hacer la función Sí en la noche En la noche exactamente En la mañana Ensayar Te vas a la escuela Regresas Y sigues Bueno pero Son tiempos diferentes Tiempos diferentes Para empezar Hasta la misma Este Como se llama La vivienda Era de Manta Eran de carpitas Por ejemplo Nosotros Que había que armar Teníamos que Llegaba al circo Como llegaba al circo Con carretas No llegaba Tachin 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 Eso era el paseo Había el paseo Que le llamaban Hace años El paseo personal O el paseo montejo No 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 El paseo personal Era que se vestían Todos los artistas Y salían a la calle Y llevaban la música De viento Iban allá Atención La función Yo tocaba El tutún Tutún No es que así En verdad Así era El circo De antaño Y no había ni luz No había luz Tenía su planta de luz Todo estaba blanco y negro Caramelo Todo era blanco Y no se les iba la luz No cuando se No sí sí A veces se le va la luz De caramelo A veces Pero reacciona También era otro tiempo El ponerle gasolina Gasolina Pero la gasolina Estaba más barata Y todo se podía mejor Estaba más mejor Y tenías que Tú parabas Tus carpitas Eran unas de lona O sea que tú Mimo fabricabas Tus carpitas Tu casa Las hacías del tamaño Que quieras O sea que Era de lona Y venía Lalo Caramelo Te escucho hablar Y escucho hablar De otro México Tal vez un México Que estaba en crecimiento En evolución En ese momento Habían algún tipo De carencias Que tú hayas pasado Que veías Por ejemplo En los poblados Llegar y Realmente No Pero di la verdad O no lo veíamos Porque pues nosotros Llegamos Y te voy a contar Una historia De un pueblo Que estaba mal Sí Era Desde que llegamos Le pedimos permiso Al presidente Y dice Oye está muy mala La cosa Aquí está mala Se perdió cosecha Se perdió todo No hubo nada No hay dinero Pero vamos a la decha El intento Así es que llegó la noche Armamos el circo Sacamos Y Tachun Tachun A las nueve de la noche Tachun Tachun Hay función Tachun Tachun A las nueve Dieron las siete Tachun Tachun Dieron las ocho Tachun Tachun Dieron las nueve Tachun Tachun Apaguen la música Vamos a dormir No hubo gente Sí Es que No se fueron a su remoque Sí Tachun Es que el presidente Llegó el presidente del pueblo Que son los comisarios Claro La autoridad Es que aquí es al intercambio O sea que si tú dices Seis personas Por Puedo decirlo así Claro Por una gallina Por una gallina Bueno por una gallina Por una gallina Seis personas Una gallina Y Pues no No hubo nada Al otro día Y qué Pues aunque sea Huevos Sí Tachun Tachun Lo puedo decir Sí 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 Dieron las siete Hoy la entrada vale dos huevos Sí Tachun 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 Y dieron las siete Dieron las ocho Dieron las nueve Ni a huevo Entró la gente Pero son esas historias maravillosas Que se vivieron en ese tiempo No pero lo mejor era cuando Este Empezaron a pedir Y llegaban con cochinos Sí Porque eran cochinos Y una señora Dos familias Dos cochinos Y se hizo una gran cochinada Porque era mucho cochino Cochino para acá Cochino para allá No son historias Son hermosas Son hermosas Sí Y te lo pregunté Porque me han platicado Ahora sí Mis abuelas Mis papás Ese México Maravilloso Que se vivió en esos tiempos Y que es muy diferente Al de ahora Sí 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 Sobre todo En el aspecto así De las comunidades De los pueblos Nosotros Vimos mucho por allá Por esos lugares Así Pues yo creo que sí Había mucha carencia Sí había Sí había mucha Pero todo era O sea que era Relativo el dinero Y la gente era feliz El dinero Cuando yo empecé a crecer Mi papá me daba Veinte centavos Para que sea Exacto Sí Sí Son historias Que me han platicado Y veinte centavos Me duraba Me duraba Me duraba Parto del show Toda la semana Porque iba yo a comprar Cinco centavos Pero es el mismo chaleco Que tienes allá En el dos mil uno Que también Ha sido parte El traje ha evolucionado Todo ¿Cómo fue la evolución El traje? Porque cuando inició No traje mi celular Si no te muestro Una foto Donde estamos Yo por eso traje Este traje Yo por eso no traje No mira Lo que pasa Que este Ahora Ahora se está dando Mucho al caso De los payasos Amigos, compañeros De que El vestuario Hay muchos tradicionales O sea, tradicionales Que son No cambian los zapatones Enormes Bueno, en este caso Yo usaba así El chaleco de caramelo Claro El chaleco de caramelo El chaleco de caramelo Exactamente Entonces a mí me gustó más Me siento más cómodo Con zapatos Tengo mis zapatos No son normales De vestir Ahora me puse así Como muy acá Deportivo Entonces me puse Mi pantalón Caki carísimo Pero Chupirul También tenía su ropa De payaso Sí Hace tiempo Tenía Ahí tenía yo Más o menos Sí Ahí está mi muñeca La muñeca no La muñeca no Es un acto muy bueno Peligrosísimo Sí Que sabes Cómo pegó ese acto Sí Sí porque si no se despegaba Se pegaba la muñeca No y entonces El vestuario ahorita Hay muchos este Camaradas Que se ponen Lo más lo que es este Pantalón Tenis normales Chapitas rojas Nariz Y esto O sea que ya Este Pero está bien Hace muy buenos Hay muy buenos Este Hay muchos tradicionales Como los zapatones Chalecones enormes Pantalones enormes Entonces Ahorita Este Si evolucionó Pero hay muchos Que se aferran A ese Al payaso antiguo O sea Les gusta así Yo tengo Yo tengo La verdad Que muchas ropas De payaso Muchas Tengo mis camisas Así grandotas Como dicen Pero ya casi No estamos usando Eso Porque Estamos Estados calurosos Sí Sí Para trabajar De fiesta En fiesta En show En show Es complicado Si te contratan A la una de y media Dos de la tarde Y aparte de ustedes Que por lo general Afortunadamente Cada sábado Cada domingo O sea Hay fiesta Hay show Gracias a Dios Y es complicado También el calor Con este Aún con este problema Que está De la pandemia Nosotros Pues no hemos parado Realmente No No hemos Este El año pasado En el veinte Este Al principio Fue que paramos Este dos meses Pero ahora Así que Porque estaba más complicado Ajá cuando empezó esto Sí Como dos meses Una semana Empezó Este Después empezó a calmar Y nos hablaba la gente Oiga Para tantas personas Este Tantas Sí se puede Vamos con todas las medidas Así cubrebocas Todo No era Cuando empezó esto No era Neceso O sea No era reglamento O no era En disposición de cubrebocas Ok Porque te acuerdas Que hubo un momento De que estaba Exactamente Entonces nosotros Seguimos trabajando Octubre Noviembre Diciembre Trabajamos Había mucho proyecto Para el diciembre Sí Y que se vino abajo Antes del mes de diciembre Para noviembre Empezaban a venirse abajo Un montón de contratos Y que todos pensamos Va a ser un mes Va a ser dos meses Así que basta Ya llevamos año y medio Sí Y nos enfocamos Hemos tenido programas Este Con otros amigos Claro Y después abrimos nuestro canal O sea Nuestro Facebook Nosotros teníamos el Facebook Pero así como nada Como La gente solita Se iba juntando Claro Entonces no le metíamos contenido ¿Por qué? Porque había mucho Mucho trabajo En 2008 19 O sea 19 O sea 19 18 17 Todos los años anteriores Trabajo arriba Casi diario Trabajamos Y no El Facebook Y todo eso No era parte de nosotros A raíz de esto Que pues dejamos De trabajar Nos empezamos a dedicar A los programas A asistir a programas Este Que ya nos invitamos Un montón De hecho hicimos Programas Invitamos artistas Regionales Artistas Ahora sí que internacionales También porque Muchos amigos De Pierdavid Y todos ellos Ya son artistas Que han viajado Más afuera De la frontera De la frontera Entonces este A raíz de eso Empezamos a meterle A la página Ahorita ya tenemos Hasta TikTok Ya hacemos Lo del Y eso también es Para evolucionar También Ir a la par Ahí tenemos Tiktok Tiktok Vea Caramelo Se cansó Se quitó No le gustó Y ahí hicimos Uno que Me echa Ese TikTok Que como Dios Hizo a Caramelo Como jalo Ese TikTok Yo soy guapo Y él tiene poquitos Tiene pocos videos Porque hace poco Se abrió todavía Hay uno donde Dios Hizo a Caramelo Que está buenísimo Que está este Que le echan un poquito De agua Y también Y también puede decir Algo muy importante Aunque no creas Entre las cosas Así Cuando estamos Seguidos en el show Siempre hay que Buscamos O él O yo Buscamos Como Como Sí Exactamente Eso Eso es importante El como Lo que es seguro Es que se van a divertir En cada show De Chupiruel y Caramelo Ahorita estamos Estoy haciendo unas canciones Especiales De esas canciones De De mil novecientos Veinti No me acuerdo Tantos Y Por ejemplo Esta semana hice unas canciones Que las Metimos a competir De que Así Muy antiguas Eran canciones Que no Creo que ni el Fail Lo tiene registrado Andale Eso es importante Porque así no te bloquea No te baja la transmisión De verdad Son muy antiguas No y ahorita Hasta eso del Instagram Y todo eso A raíz de Mi chavo Este Está estudiando eso Precisamente La mercadotecnia Y todo eso Se metió a Hacer el contenido De la página Ya tenemos página web Porque no teníamos página web Ahorita ya tenemos página web Está todo el contenido De nosotros Este Así que Pues ahora sí que Actualizando Porque nosotros nomás Lo teníamos ahí Estábamos dedicados A la chamba No había ni chances Pero eso Es una herramienta más Para ustedes Para mostrar su trabajo Y para mostrar también Que siguen vigentes Exacto Y eso es lo que mucha gente Nos ve ahorita Nos dice Oye Y de repente Oye Siguen Porque recuerden Que es santo Que no es visto Santo que no es venerado No es venerado Así es Hay personas Oye Si es cierto ¿Dónde está? Oh Si hay su talento También Wow Santo que no es visto Santo que no es venerado Así es Así es Que hay que mostrar el trabajo Mostrarlo Mostrar el trabajo Muestra el trabajo Voy a decirle un chiste A mí una vez No, no Verían que odía cosas feas Porque cansa Sí Además estoy chico La importancia De esto Es que Que nos ha gustado Lo que dijo Chupiru Al principio Si ustedes Retroceden un poco A él no le gustaba Ser payaso Para nada Él era Artista de circo O sea que no era payaso Ok Sí Le molestaba Cuando tenía hecho Le molestaba Cuando tenía yo que Vamos para Caracterizarse tal vez Sí Sí Porque en el circo Hay entradas Hay pantomimas Hay sketch O sea que Hay reprises Que son así de Tres minutos nomás Mientras se cambia X Alguno Que ya salió Vamos O sea que Salió un trapecista Pero tiene que volver a salir A hacer alambre Ok Mientras se pone el alambre Él va ¿no? El alambre es donde camino Sí, sí, sí Adelante Adelante Te quito No, no Es que escuché A la carnita El alambre Así Me imaginé En ese tiempo Haces un reprise Es un reprise Ok Que solamente La persona de circo Sabe que es el reprise Ulalá reprise Ulalá reprise Reprise Un reprise Cómico Es cortito ¿Cuánto duerme un reprise? Tres minutos Debe cortar Tres minutos Cuatro minutos O sea que Súper corto Son nomás así De entrar Y cualquier cosa Salí corriendo Mientras se prepara Los trapecios El alambre La batúa En fin X Ahora sí hay que Estar preparado Para lo que venga En el circo Es que los Por eso está el payaso El payaso es el que Tiene que cubrir Todas esas partes Ok Espantaste caramelo A eso sí Te tienes que cubrir Todas tus partes ¿Y cómo surge ahora Así como pareja O sea Cómica Como pareja De trabajo De trabajo En el buen sentido No es que está chico Caramelo Ahora sí como surge Chupirul y caramelo Como Eso fue una tarde Como dupla Una tarde nublada No Que era un veinticinco de mayo No, no No estaba nublada No Estaba lloviendo Estaba Estaba estrellado Ya había llovido Era una tarde estrellada Sí, no, pero Lluvió antes Ah, lluvió Lluvió, sí Ah, no, llovió Lluvió Ah, llovió Oye, explica eso tú Caramelo Porque ustedes Bueno para explicar Era, vamos aquí Chupirul Ya dije desde el principio Y no sabes Cómo nació El nombre de Chupirul Cómo nace Cómo nació Fue una noche De pasión Ya lo sabemos De pasión No, sea De pasión No, en el circo Ya dijimos Todos poned el circo Él había nacido Y era chechón Era chechón Si bueno no No, no ¿Y sigue siendo chechón O ya se le quitó? Pues yo digo que sigue siendo chechón Este Ahí te están quemando Chupirul Y estaba Era, ya estaba Grandecito Y por cualquier cosa Lloraba Por cualquier cosa Lloraba Por cualquier cosa Y uno de los secretos O sea, un empleado Del circo Esa época No sé si No, no creo que hayas visto tú A los camarones No, no sé Había unos Unos adornos De Eran unos chupones De plástico Los he visto En foto Como de colores Transparentes Te ponías aquí en las manos Ponías acá Eran los chavos Y las chavas Era una Una ley Que el mundo tenía Era lo de moda Era lo más in Era lo más Sea buena onda Sea No, así su gorra de caramelo Así es moda ahorita Sí, esta es moda Es tendencia Es tendencia Y estaba llorando Y pasealo Pasealo Una de esas Este gallo Que es Chupirul Le agarró el chupón A un Alsecre Y se lo puso Como que le agarró El chupón Alsecre Se oyó feo Eso caramelo Bueno, o sea Se oyó gacho Eso caramelo Se lo puso en su boca Se cayó Le agarró su chupón Alsecre Porque él No sabía eso caramelo Y aparte Como antes Bueno, antes no había Nada de tantas enfermedades Porque no importa Que lo agarraron Tomara uno De un vaso Eso era Ahí era el antivirus Todo eso caramelo Todo estaba en el suelo En el ambiente Respiraba Sacaba de la tierra Lo metías a tu boca Mi mamá dice Que ellos estaban más Este Protegidos Porque agarraban tierra Agarraban eso Y no les pasaba nada Te bañabas Cuando llovía Te bañabas en la calle Con el charco así Y eso reforzaba Tu sistema inmune Y ahorita te bañas Dios Como algo que te mueves Un poquito Y ya tienes gripa Ya te cagó el payaso Sí, cierto Antes no Por ejemplo Vas a jugar ¿Cuáles eran los juegos De los chavos en la calle? Brinca burro Matatena Ah, no matatena No matatena Tamalitos a la olla No, era tamalitos a la olla Tamalitos a la olla Y eso O sea que eran juegos así Porque no había bola Patear la lata Bomba O sea, eran otros tiempos más Y hoy ya ni salen los pobres niños Ya los chavitos Ya no salen Tienen su tablet Ya están ahí Y no sueltan el bendito celular La tableta Y la televisión Sí Papá, mamá y los niños Van a comer Sí, cierto Ni siquiera se abran Se pasan Sí, ya se perdió Esa La esencia Pero no solo de los niños Mi abuelita no sueltan los niños Mi abuelita no sueltan las tabletas Mi abuelita la tableta del dolor La tableta del dolor La tableta del dolor La tableta de chocolate Chocolate abuelita Exactamente La tabletita Wichi, wichi, wichi Entonces así surge el nombre de Chupirul Efectivamente El nombre de Chupirul O sea, ahí Este Fue una Anec 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 Fue una plática muy amena Fue una plática que ellos tomaron Exactamente No, fue algo Es que nosotros Y al momento que nació el payaso Chupirul Nosotros estábamos Me acuerdo re bien Porque estábamos viniendo del circo de Chiapas Sí Que ya se quitó caramelo Ya quería abrir su circo caramelo Sí Era él Antiguamente Él tenía el circo hermanos Mesa Que eran once hermanos Sí Mis papás Entonces este Hubo un tiempo que nosotros nos fuimos para Chiapas Todo eso con circos grandes Y al regresar en el ochenta y dos Este Decide caramelo por el circo Y nosotros estábamos Me acuerdo claramente Que estábamos en Por Champotón más o menos Estábamos viniendo de allá Y a veces empezamos con el Con el nombre de Chupirul O sea, ¿Cómo salió Chupirul? En este caso Pues Chupón Yo me llamaba Chupón desde niño El bebé El apodo, ¿no? El apodo Exactamente Oye, ¿qué nombre? Y había un empleado O sea, un muchacho que era como mi hermano Como hijo de caramelo Este Que se llamaba Armando Este Entonces él ¿Cómo le podemos poner? A ver, usted va a ser los payasos A ver, este Empezamos a armar el circo Viniendo de allá O sea, porque parábamos Un viaje desde Chiapas Por decir No era como ahora que Lo haces en dos O sea, en doce horas Rápido No, no, no No, no No ha puesto el tren En maya Cada día Vete con algo de mi ojo No, pero Venías con tu remol Y tu Y veníamos así En dos días Y nos parábamos a dormir Una vez nos quedamos En Veracruz Por Minatitlán Nos quedamos en Minatitlán Con mi tía Tenemos una tía ahí Nos quedamos allá Fuimos avanzando Avanzando Hasta que Y así íbamos pensando Maquilando todo lo del circo Lo que íbamos a hacer Entonces Chupón, chupón Chupi, chupi Y nos quedamos así como Chupón y hay Porque hay un payaso muy antiguo Que se llama Chupón Ramírez Y en este caso Chupi A ver Las paletas chupirul Y me decimos Y si soy chupirul Y el otro Este en el ¿Cómo era el mando? Paletón Paletón Era de esas paletones Paletón, chupirul Caramelo, chupirul Y paletón Así era El Era un chavo Que creció conmigo Ok Y así Y así Me acuerdo Estábamos ahí Ahí nació ese Ese chupirul Ese chupirul Que pues Al momento Así es verdad Fue chupirul Y paletón No puede chupir caramelo Exactamente Si eso Pero ya tiene muchos años Trabajabas solo Ok No a veces caramelo Pero no te gustaba Ese payaso O sea no lo pintabas Era payaso en el circo Mis abuelos Pero en aquel tiempo Más al tiempo atrás Pero ya fue Cuando abrimos el circo Había gente que lo hacía Yo Hacíamos otro Lo hacía mi tío Y hasta que se quitó Mi tío Él agarró ya Pues era muy O sea buenísimo Empezó a gustar Y tenía antes un perrito Antes de la tortuga Tenía que jalar algo Por los nervios Y ahora ¿Cómo surgió La famosa chencha? Chencha Chencha Por la política Cosas de la política Ándale Yo soy el candidato Tiene años Estos fueron partes De la política Oye sí Esta es la camisa Del candidato Ándale El candidato Sí Hice mi campaña Vota ¿Qué dice acá? Yo me la pongo Yo no sé qué decir Ándale Dice vota 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 por el candidote Exacto Esta chencha Mira acá Tenemos a la tortuga chencha Y aquí Ahí está Las siglas Es el partido Estatal Del descanso Obligatorio Ándale Es un amigo Un amigo En el programa Por eso Por eso No gané No pues Perdió Caramelo Pero tuvo dos votos Está bien Pero lo importante Es estar en la planilla Participó Estuvimos en la planilla Ya estoy pensando En mi retiro Y pensar Cobrar mi pensión Y en algún momento Ahora sí En serio ¿Les ha hablado Algún partido Para postularse Como candidatos? Bueno Voy a decir algo Es estaría bueno Pero Jamás me ha gustado La política No Ni a mí no No me llevo Es otro ahora Otra área No llevo con mucho político Y todo Pero No 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 O sea Al menos Vemos así como que Así como que lo hace mal Y no me gusta Ese rollo ¿No? Nos han ofrecido Antes de que sean Este Presidentes O gobernadores Me acuerdo Uno grandotote Que nos dijo Que iban a Iban a hacer Iban a hacer Los buenos Ganó Y No lo No volvimos a ver No lo volvimos a ver Nunca ni siquiera Ni siquiera Al palacio Podíamos Nunca supimos Más de él Eso sí fue horrible Así que Fue la única vez Que nos engañaron Pero ya Después Ya nosotros Nos engañamos Y ya después No no Ya se aprendió Ya les cobramos Después les cobramos Porque primero decían No que cuando ganemos Ah está bueno Ganaron Después nada Ahora me Sale Cuesta tanto el show Pues sí Y por eso a veces No nos llaman a nosotros Porque nosotros Les cobramos Pues es que Es lo justo Es un trabajo Que les están ofreciendo Pues hay que pagarlo Como les digo Es un contrato Y es una inversión ¿Por qué le gusta a la gente? Porque pues si tú quieres un show infantil Lo hacemos infantil Si tú quieres un show para adultos Lo hacemos para adultos Pero Atención con eso Sin que haya Groserías Groserías Porque yo estoy incapaz Porque yo estoy chico Manejamos show infantil También nosotros Hasta con pico Perdón show adulto Bueno no Con efectos especiales De volador Efectos especiales Ah el volador En ese momento Entra la fanfara Tan 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 Y allá Sí Sé de alguien que escuchó Ese efecto de sonido Y no se paró de re En toda la noche La verdad que ese Ese show es de diez mil Lo cobramos en menos Pero ese show es de diez mil Ándale Porque llevamos efectos de volador De voladores Tipo este festejo Y los aplausos Que son carísimos De novena de la virgen Son aplausos Como procesión A ver Un aplausos Ándale Uno más por favor Uno más Uno más Uy Ya Se puso bueno Es que vende barras también Ahora sí Hablando de otros Payasos Ustedes han trabajado También con otros Colegas Otros colegas Como Pelofino Pepillín Tengo entendido ¿Qué es lo que recuerdan De ese emblemático personaje? Pues que trabajamos Nueve años Diez años ¿No? ¿Cuántos? En él Una persona muy O sea De la verdad En el medio Porque ya saben Que hay de todo Desgraciadamente Aquí Los artistas Bueno Acá en todos lados A los payasos A los esmagos A los regionales Se dividen Los regionales Tienen su Ellos que son regionales Y que no No son payasos O sea No hacen comicidad Los magos Pues sí Nos llevamos Con muchos magos Son amigos En este caso Los payasos Él fue de las personas La verdad Que con él Nos llevamos Pero Amiguísimo Fuera Y dentro Del trabajo O sea Era la persona Que te ayudaba En cuanto quiera Era espontáneo Ese chavo Era espontáneo O sea Que vamos a decir Ya llegó Como hicimos Club para la gente Chica Peques y peques Tardecitas Entonces Llegó la hora Del almuerzo Y ya Vayan a comprar La comida Ándale Era dadivoso No, no Era buen jefe No, no Ese no era jefe Era el grupo Pero Todos tenían que pagar Todos cooperaban Era No O sea Como le dicen Era banda Era banda Oye Yo soy No Era artista No, la verdad Que ahí sí Que no Ahora sí Que él era un artista Hecho O sea Era un artista De los buenos Que nunca creo Perdió el piso No Nada Humilde Toda la fama Que tenía O que tiene todavía Claro En ese momento Era la barra Para los niños En grupos Y su Y su dinerito Que también tenía Sí Y siempre te veía Las puertas Él siempre te veía La puerta Del programa Del espacio Es más Nos veía Nosotros hicimos dupla Con él Con el maestro Herrera Que es de los teclados Nos vio una vez Una persona Oye Quiero el show Pero ustedes Vayan con Pepe Ustedes y el maestro Madre ¿Cómo se puso a fiesta? Dos horas Dos horas y media Porque era el rollo Y la música Y taca Y nosotros Diciendo Ya me cansé No sigue Como un programa De televisión Pero la gente No quería Que nos terminemos Pero son esos momentos De que tienes A tres artistas Buenos En una fiesta Que se puso bomba Más Y eso de las pocas veces Que la verdad Que ese tipo De recuerdos Quedaron así Plasmados En esta trayectoria Que ustedes ya tienen Así es En esta vivencia Que también ya tienen Sí Poquitos Poquitos años No mucho Yo no soy muy vivo Pero ahí estoy yendo Treinta y tres años Vamos para treinta y cuatro Ya ¿Ya te tocó tu vacuna O todavía? Ya Ya lo negociaron ¿Cómo te fue? Porque a los de treinta Supuestamente que les dio su válido Aquí tengo a uno Que le dio su válido Y tres días No pudo Y Sí, hombre No, hombre Esos chavos se pasaron Igual que A mí me lo pusieron Son la generación de cristal De ser suave Son muy suave A mí La verdad que me lo pusieron Me dio Vamos a poner hoy A las cuatro Me lo pusieron En la noche Nada Ni en cuenta En la nochecita Empecé ya Para dormir Así como que Estaba yo tibio Al otro día Un dolor Como que Una gripa Como que ha llegado Una gripa Dolor de cabeza Pero hasta ahí Nada más En la tarde Lo natural Sí, no, no, no No me dio así Pero sí conozco mucho Que a mi hija Puede decir Tiene treinta A mi yerno Igual Pero Están tirados Con calentura Que no están buenos Son mis cuerpos Sí, hombre Ya tengo yo las dos Ya Y yo pedí una más Pero no me le quisieron dar Ándale Lo que pasa que No hubo presupuesto Para tercera Lo que pasa que Ellos no se bañaron En el charco Exactamente No traen eso En la sangre Y hablando un poquito Ahora sí De los nuevos tiempos Yo sé que ustedes Tienen ahora Un nuevo integrante Siempre de la familia Así es Platíqueme un poquito Ahora sí De Manguin De Chipindel Chipindel El Chipindel Él nació Allá en los años Ahí lo van a quedar Noventa y nueve De veintidós años Veintidós años Chico Chico todavía Chico todavía Es mi hijo Es este Su nieto de caramelo En este caso Pero ya tiene novia Ya está Ya tiene novia Sí, Manguin Este En este caso Este Chipindel Es un stripper Es un stripper Este Como se llama Pero nada Que ver con los strippers Claro Que se quitan Todo Cómico Cómico Él se pone ropa Es una botarga Que hace ratito Lo estábamos viendo En los videos Ándale exactamente Él Y la verdad Que ha gustado Ha gustado Cuando vamos a las fiestas Adultos con el Chipindel Aquí lo estamos viendo Se lo recomendamos Ahí está Tenemos al Chipindel Es una especie Así como que De un hombre fuerte Con dora la exploradora Su pelo Le ayuda Sí No Y ha pegado Sí Y ha pegado Porque este Como habla Spanenglish Entonces habla así Cruzado Y todo eso Y las dinámicas Que hacemos En los eventos Para adultos Le ha gustado mucho A las señoras Sobre todo Que son así Más atrevidoras Y si tiene un poco De horchata Uy se pone buenísima La fiesta El otro día Fuimos a una fiesta Que era una hora Tratamos casi Hora y cuarenta minutos Que no quería Que se vaya el Chipindel Ándale No te vas No te vas No te vas Y el Manguin Fue este En este caso Él ya se vestía Antes del Chipindel Se vestía de payasito En el carnaval Este En el carnaval En Echmacuil Él nos acompañaba Para Sketch Y de ahí Este así Chavo Empezó a agarrar El asunto Y qué nombre Nombre Pues con eso Y se decidió A seguir Exactamente Con esta generación Con esa dinastía Pero él está en su carrera Él Su chamba O sea Su trabajo va a ser otro Y le digo mejor Le digo mejor Que se dedique a una cosa Y esto lo agarre Como Como hobby ¿Cómo es? Hobby Ah yo dije hobby Como hobby Que lo agarre como hobby Como no un trabajo real Que él se enfoque A lo que es su trabajo Y que quiere Porque es complicadón Es complicadón Aquí en este caso Es muy bonito Aprendes mucho Pero hay Unas altas muy buenas Y unas muy bajas Siempre hay Definitivo Siempre hay Siempre hay No se puede decir Que a veces no Definitivo Pero Te tiene que gustar O sea Una cosa Que no hay calenturas No hay No hay fiestas Tampoco Porque nosotros Nos invitan A la fiesta A la familiar Y no No vamos Porque estamos Trabajando Sobre todo En fechas importantes Ustedes están contratados En momentos En situaciones También difíciles Tienen que dar Función Tienen que dar la cara Y aunque tengamos Juro tú 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 O lo que quieras Ahí tenemos que estar Llega y remate pastillita Y sigue Y al rato No puedo toser Sí ¿Por qué si toses? Tienes que comer un mango ¿Un mango chupado? ¿Un mango chupado? No Un mango De una Es terrible Caramelo Es terrible Caramelo Oye Eso es muy tranquilo Es infantil También Estamos conociéndole Estamos cotorreando Estamos conociendo También su historia De usted Así es Su historia Me siento mal Porque no entendí El chiste Y tú te estás riendo Caramelo Como en media hora Ya le vuelvo a contar El chiste Estás demasiado grande Para que te lo expliquen Exactamente Así es Es que estás chica Va llegando la información Y se empieza a ver Que por cierto Hoy le he notado Un poquito Calladita Sí A ver qué nos va a preguntar Porque ella cuando suelta Las preguntas Ahora sí Mira Lo que puedo decir Es que ya hay comentarios Por acá Hay varios saludos Dice por aquí Mario Llanes Dice saludos Para Ken García Es un gran fan De Chupirula y Caramelo La letra de su porra La letra de su porra Dice Bruno Aguilar Saludos Porque esto ¡Canta! Hashtag se pasan Maru Rosales Dice Maravillosos recuerdos Ver a Chupirula y Caramelo En las fiestas infantiles De conocidos Y familia Bonita época Así es Muchas gracias No hay nadie ahí Que nos estén Cobrando La letra de su porra No Todavía no Ándale Ahí salieron los bebés Y en todas las Las tiendas departamentales Ah sí Eso estaba siempre Y en la molestad Fíjate Uno de los detalles Importantes Y esto Nosotros sabemos Que si llegamos a una fiesta Acá Y ya vimos Que estaba acá Y estabas acá Estaba acá ¿Cómo que no entendí eso? Ya me enredaste Caramelo Si llegamos a una fiesta Quiero decirlo una vez más Si llegamos a una fiesta Y vemos que hay más o menos Las mismas personas Que ya nos vieron Ah bueno Tan fácil es de nosotros Cambiar el sistema Completo Cambiarle el chip No sé que El caramelo se entiende Pero él solito Se entiende Porque yo no había entendido Estando acá 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 Y venimos nosotros acá Estás viendo Que estoy lenta Y después cambió Es que La que atiende Es lenta La DJ La máster La máster En las cámaras O no A veces no muchas Dos, tres personas Como que Búscale la vuelta Al momento Le buscamos completamente El show Esa es la única ventaja Que tenemos Sí En este caso Es con una palabra Con solo Una palabra Con solo Pero es que también Eso es importante Porque ustedes han trabajado Mucho tiempo Ahora sí Como dupla O sea Ya se conocen En ese pompeo De el byben Y Claro Claro Efectivamente Lo conoce Desde que nació Sí Sí Pero yo hablaba Profesionalmente No ayudé a sacarlo Pero sí Pero sí ayudaste En su creación Pues él fue Él fue Él fue Ahora sí Todo es culpa De Caramelo En este caso Como dice Caramelin Es verdad A veces Cuando estamos trabajando Y ya vimos Que a veces Pues no No reconoce A toda la gente Pero a veces Hasta mi chavo Me dice Junio Me dice Oye ¿Sabes qué? Hay una persona Que nos vio hace 15 días O la semana pasada Quispa Le digo ¿Cuánta gente es? Pues está ¿Cómo la vemos? Pues ahorita la vemos Vamos a ver Empezamos el show Y vemos que como que No va pegando Ese sketch o eso Le cambiamos Oye ¿Sabes qué? Oye ¿Dónde vas Caramelo? Y ya Le cambiamos Es que también la interacción Con el público Es inmediata Sí Exactamente Es lo padre De tener el público Y haces Y cambias Y cambias Y tanto así Como tipo Y después La floor man No la ¿Cómo se llama? La producer Así que no entiende No entiende Como que se quede en cero Exactamente Como le pasó Lo de la máquina De hace ratito Ah sí Se va entramando Se traba Se traba Se alenta No y al finalizar Y eso que no me han vacunado No al finalizar Después de que Todos están así Como que Así que nadie Oígame Qué precioso Trabajan Deme su tarjeta Oiga aquí Deme su tarjeta Oye ¿Cómo les gustó? Si no me estaban riendo Lo importante Es que ellos estaban riendo mentalmente Creo que sí Lo que estaban grabando Todo el show No se lo decían a su cara Eso Bueno no sabía su cara Que estaban a leer Sí no sabía Porque ustedes estaban a leer Pero también hay público Por ejemplo Los niños que se acercan ¿Qué les dicen los niños De repente? No patees a Caramelo Eso es lo que él le dice No patees Porque todos me patean Tengo un imán para eso Sí 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 El otro día que lo operaron Ándale Con cuidado tengo que andar Es que querían saber Si era Estaba Buena Los puntos Que querían probarse Estaban buenos los puntos Por eso Sí sí No Ablegan a los chavitos Porque Bueno quince días Que lo operaron Y no puede Y los chavitos Se vienen y a veces Y pa Le dan así Ay Nada más a ver Emocionado Hospital dijo Hospital otra vez Dijo Sí es de verdad Dijo Sí es de verdad Y todo aquí Me pegaron Por acá Donde me Sí No te pegaron No No más Pero que se pegaron No cuidado Con cuidado Sí porque no Lo fregaon Pero es de por sí Todos los chavitos No sé A veces llega un chavito Y mole Le da su patada Y oye chavito Ven acá Le digo O sea Amablemente Yo le dije ¿Quieres que yo te patee? ¿Quieres que el payasito Te patee? No ¿Para qué lo pateas? Le digo No es que No Tú sientes Si es de carne y hueso Igual que tú Ven acá No Y a la mamá Es la que más se chivea Porque le digo Oye señor Contrátenos más seguido Para que el niño Ya conozca a los payasos No Si es que hay chavitos Bueno los chavitos Van evolucionando En este caso Son niños Pero hay unos niños Que ahora sí Que pasan del El nivel De ¿Cómo se llama? Del respeto Porque Pues estamos trabajando Y manejamos un respeto Con los chavitos O es esto Así que no No se sobrepasa Hay unos chavitos Que se pasan Ahorita los chavitos De ahora Ay Dios Son terribles Son terribles Sí No hay uno Que no lo controlan Ni con diazepam Ándale Sí Chupirul Ahora sí Ya estamos en la recta final Yo te quiero hacer Gracias Yo te quiero hacer Esta pregunta ¿Qué ha significado Para ti Trabajar con tu papá? Man Es una pregunta Este No sé si ya te la hicieron Pero yo tengo esa Muy buena Este Es una pregunta Que Bueno sí Una vez La próxima semana Es una pregunta Muy este Bueno es bien Este Interesante Porque yo creo que también Hay sentimientos Que de repente Es una pregunta Que Una vez me la hicieron Me quedé sin palabras Pero pues ahorita Que tienes la oportunidad De tenerlo Aquí a tu costado ¿Qué es lo que le dirías? Porque han sido Bastantes años Que te ha tenido A tu lado Como trabajando juntos Ándale Es que me quedé sin palabras No pues es una Ahora sí que Algo bien chido Bien Pues es No es muy fácil Este El hacer De cómo se llama En este caso Que Que yo le pegue a él Obviamente No No que yo le pegue Sino que con un Pega-pega De hule Algo así Que yo sea Enseñándole Porque en el caso mío Yo soy el ¿Cómo se llama? El patiño Y él es el payaso El payaso El bobo Ajá El bobo se llama En el medio En el tema payasístico Entonces este Él es el payaso Este Que no aprende Y yo le tengo que dar Entonces ya después Yo veo a él Aquí trabajando Le digo Tú oye Caramelo Agarra esto Y yo después de Que saliendo Estamos manejando Así Le digo Usted Sí Aunque usted no lo crea Es que ya hay el respeto Sí siempre Yo siempre Que hasta mi mamá Nunca me ha gustado Hablar de tú Entonces este Ha sido algo Una experiencia Bien bien padre O sea Después de treinta y tantos años Ya haciendo esto Y este Ha habido ocasiones Porque sí ha habido ocasiones De que he querido ya dejar Una vez que había Pues ahora sí que No sabes lo que tenía Hasta que lo pierdes ¿No? Demasiada chamba Que era Demasiada chamba Que era así Sin descanso Que chispas Le ya agarrabas Y ya otra vez Ya quieres tirar la toalla Ya decir hasta aquí Venía el sábado y domingo Y oh Queríamos a veces Había demasiadas Queríamos a veces salir Dos días de Y ya todo se molestaba Todo molestaba Todo molestaba Claro Cualquier cosita que no salía bien Y chispas Oiga pero hay que hacerlo así Y ya era un problema Creo que era febrero Marzo o algo así De que para agosto Creo que ya Vamos a ver Cuál era el último show Y ya le cortamos Porque ya estaba yo O sea así como Sentíamos como que Claro La tensión Descansamos quince días Más o menos Y hablando con la psicóloga Este Que es mi esposa Aconsejó Aconsejó Oye pues ¿Qué vas a hacer? Pues me voy a meter De doctor Le digo Y estudiarse para doctor No pero qué tal Si me da ya en simi Algo No Bueno pues Claro No sabe qué Pues no Vamos a volver otra vez Y volvemos a retomar Y pero ha sido muy O sea una experiencia Una experiencia única Sí Sí Impresionante Es muy difícil Estar trabajando así Con tus Bueno con tus hijos Con todas las No solo Todas las parejas Ya sea regionales Cómicos Este Cantando Por eso muchos Este artistas Porque también tienen ustedes Muchas amistades Dentro del medio Sí 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 Nos llevamos con muchos amigos Muchos amigos Este Que son demasiado O sea los vemos como artistas De verdad Y vemos que tan tardado tanto Este Digo ma Estos pues se llevan Y hay que llevarse bien Claro La clave está ahí Una vez que empiece La bronca de esto La bronca de dinero La bronca Dalo por perdido Porque Ahí ya bailó pegado Sí ya bailó pegado Empieza el problema Entonces esa ha sido la ¿Cómo se llama? La clave El este El no pagarle a caramelo Y Esa es la clave Sí No y fíjate que Digo una cosa Una gran verdad Porque así Así se Una gran verdad Cuando es el shortando Es partes iguales No hay Claro Es una sociedad La que tiene Yo cobro diez mil Y doy doscientos a caramelo Diez y me da mil ¿Qué? No este Ya subió el dólar Cábrale más Ya subió el dólar Sí Y siempre hemos llevado Ese sistema Claro Cuando Si estás molesto Pues Anda ya Dice que le voy a decir Anda ya Me va a sacar caramelo otra vez Digo Estás molesto Anda ya Y vuelvas cuando ya estás Más tranquilo Ya después ya estuvo Eso es padre La dinámica que han tenido Y que han mantenido Durante tantos años Y sigue manteniendo todavía Vigente Así es Ahora sí que es De generación en degeneración Ya van por la quinta Para la quinta De generación Y ya viene la sexta No todavía Oh my god No ya tiene novia el manguín Sí tiene Ah pues ya Ya dentro de pronto No sé ¿Qué tal si ya aparece La sexta generación? No lo sé No lo sé No lo preocupes Antes de tiempo Ajá Van a salir preocupados de aquí Ya está No lo sé Es que sí se va a dividir más Lo de el show Ya le van a tocar Ándale Ya van a hacer seis partes Iguales No se puede así Caramelo Voy a ganar Imagínate Que si gana ahorita Doscientos pesos Pues cobran diez mil ¿Cuánto? Pues yo de verdad Ha sido un placer Tenerles aquí Muchísimas gracias Por aceptar esta invitación Una disculpa por el atraso Pero ya ven que Cómo es el Facebook Es el Facebook Tú tienes la culpa No te No para nada El placer es de ustedes Gracias No, no es cierto No, gracias Gracias por su invitación Este Ahora sí que Nos dio gusto Cuando me dijiste Pues vamos Le digo a Caramelo Vamos a Como muchachos Le digo Este Pues Caramelo Es un poco complicado Caramelo así Como lo ven Está muy ocupado Tiene su agenda Dos mil veinticinco llena No, no Y es que ahorita Con eso Ya le tengo miedo Salir mucho Eso es importante Hay que seguir secundando Yo les digo A las personas Que nos están viendo No hay que descuidarse El gel Siempre usarlo La ¿Cómo se llama? Lavarse Lavarse Yo prefiero Lavar mi mano Mil veces Y cuando salgas Usa ¿Cómo se llama? Tu cubreboca Y si no sales Mejor ¿Qué más sigue de eso? Pues bañarse Comer frutas y verduras Sí, eso sí Exactamente Lavar, trapear el pez Todo así Eso sí Todo lo hace Caramelo Sí, eso sí Lo hago yo Aunque no Por eso ve que está chorreado Ahora sí ¿Cuáles son sus redes sociales? Para que la gente también La red es una red Que estoy haciendo ahorita Para pescar Ahorita Pero no me he sido al puerto Porque ni Ni en el Fines de semana No se puede Está cerrado progreso Oye, veas que sí, ¿verdad? Oye, pueden buscarnos En las redes sociales Estamos como Chupirul y Caramelo Y Manguin Chupirul y Caramelo Manguin Búsquelo así Está bien divertida la página Tenemos dinámicas Tenemos patrocinadores Tenemos premios Tenemos hambre Este, también tenemos Este, regalitos Tenemos Hace su transmisión también Transmisiones Mañana tenemos transmisión Así es que ya están invitados A las siete Y cuando pueda Caramelo Este, siete de la noche Y también Nos pueden seguir en Instagram Ya tenemos Instagram No teníamos Ya tenemos ahora Tenemos TikTok También divertidos Los videos ¿Y eso del TikTok está bueno? TikTok Ah, el TikTok también Es un quesito El TikTok también está bueno Está bueno Verdad, así con barrita Sí, cremosita Sabroso Con galleta de soda Francés Wow En TikTok estamos como Chupirul y Caramelo Guión bajo Chippen Porque sale Chippen Y este Y ahí lo buscan Busquen ustedes TikTok Y busquen allá Chupirul y Caramelo Tenemos videos bien chéveres Digo, hay unos videos Que han estado pegando Que la verdad que No sé Nosotros no lo hacíamos No lo hacíamos No hacíamos nada Nada de eso A raíz de que Chippen Empezó a hacer eso Manguín Este, junto con mi nuera Empezaban a hacer ese La productora Es la que nos graba La que lo sube Toda Ella maneja la orquesta ahora Es su novia todavía Es su novia todavía Viste, ya viene La sexta generación No fallé Viste, es mi predicción Oh my god No, y queremos agradecerte Marco Gracias a toda la banda A la chica A mi estimado Este ¿Cómo fue su nombre? Raúl Raúl Y Oda ¿Eh? Oda No, de veras Oda 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 Ah, son como Oda Como los TV Oda, Oda Oda Gracias a Oda Gracias por su tiempo Muchas gracias Y de parte de nosotros Y de parte de nosotros les queremos hacer Entrega de este pequeño detallito Oye, está bonito No, ese eres tú, Caramelo Claro No es que tiene cara de tolok Y nos hacen el favor de entregarle también el de Mangui Oye, está bien bonito Oye, muchas gracias Ahí está, ahí está Mira eso Gracias por ser parte del programa número veinticinco Ah, sí, ahí está el número veinticinco Veinticinco Para los que no lo vieron, ahí está el número veinticinco Mañana lo vamos a poner en escenografía Ahí lo vamos a mostrar Claro En nuestro En nuestra transmisión Porque este Está bien bonito Ahí está chévere Me dijeron por ahí Sí se parece Sí se parece Sí, sí, sí Como niño Aquí yo me veo más guapo A ver, a ver A ver A ver A ver Puedo hacer un pequeño close up Un clacho Voy a quitar esto para que no se eche a perder Ahí está mi cara Oye, Caramelo No me gusta tu cara Es la única No tengo otra Oye, hasta su gorrito de Caramelo Mira Solo que ese fue en el dos mil No, en el mil novecientos setenta y tanto No, tu cara Oye, muchas gracias Muchas gracias por ese gran detalle A ustedes Nos gustó mucho Ese me gustó Y te vamos a dar a Chip in Deo Muchísimas gracias por la visita Son bienvenidos cuando gusten Volverme a visitar Pero que no se vaya Que no se vaya Que no nos bloquee Don Facebook Que desde la mañana venimos y no había nada de problema No había internet Por ejemplo, estamos viniendo hasta ahorita Porque empezó el internet a regresar poco a poco Muy gran trabajo Quien hace ese trabajo así Gracias Muchísimas gracias Y a toda la gente que nos hizo el favor de verlos Los quiero invitar la siguiente semana Con otras luces y sombras que les vamos a presentar Y les voy a adelantar quién va a venir Va a venir Jonathan Martínez Él es un chico que acaba de salir de un reality De un reality donde cantan Órale Así es que nos viene a presentar su primer sencillo Estén pendientes el próximo miércoles En punto de las siete y media de la noche Yo soy Marcos Farfán Y les agradezco que nos hayan acompañado Gracias Hasta la próxima ¿Cómo estás? Minuto de cambio Y lo podrás lograr Minuto de cambio Y lo podrás lograr Minuto de cambio Minuto de cambio Minuto de cambio Minuto de cambio